León fue una de las ciudades del país que registró hechos violentos hace casi tres semanas que dejaron al menos cinco muertos. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de León denunciaron que se rebelaron contra las autoridades universitarias porque les exigieron participar en la represión contra los ciudadanos que se manifestaban contra el gobierno del comandante Ortega. Esta noche conversó con dos estudiantes de ese campus universitario. Escuchemos sus testimonios. Amaya, ustedes han denunciado que autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de León querían obligar a los estudiantes internos de la UNAM para que participaran en estos movimientos de represión que el gobierno había lanzado contra las personas que se estaban pronunciando contra la reforma a la seguridad social. ¿Es esto real? Contanos qué fue lo que pasó. Bueno, todo comenzó el miércoles 18 de abril y ahí fue cuando comenzaron aquí las protestas en León, protestas totalmente pacíficas y realmente que no tenían tanta convocatoria aquí en León. Eran pues más que todo señores mayores y se comenzó inicialmente, se planteó hacer un plantón en frente al INSS donde fueron perseguidos y se obligó pues a convertirse en una marcha. Fueron perseguidos pues por chavalos de la juventud sanista, había también policías ahí y había pues realmente una turba que se sentía pues había sido enviada para golpearlo. Después de eso pues nos acorralaron totalmente y ahí en frente de la policía golpearon a los señores mayores, de eso hay evidencia clara y posteriormente pues a eso, esa misma noche enviaron a chavalos de las diferentes facultades que estaban internos, enviaron a los chavalos a pedrear las casas de gente que había protestado, que había sido parte pues de estas protestas, perdón, y están los videos que obligaron a los chavalos a salir de los recintos universitarios, obligándolos a ir a contraprotestas y a ir a pedrear casas incluso y entonces ahí fue cuando los chavalos pues se levantaron y decidieron pues que no, que ya realmente desde hace años nos vienen utilizando a nosotros como para ir a marcha del gobierno, a todos los internos con la misma presión de que si no van, se les van a retirar las becas, se les van a retirar pues todos los beneficios que como estudiantes cuentan y entonces en ese momento sí al ver que a los chavalos lo están corriendo de los recintos universitarios, si no acceden a ir a estas marchas y a hacer cualquier cosa pues que el gobierno quiere, entonces ya se levantaron y se decidió pues como universidad participar pues de estas protestas. Ahora, ¿quiénes obligaban a los estudiantes, a estos estudiantes internos, a ir a pedrear como decís vos estas casas y participar de esta represión? Bueno, lo diferente, ahí hubo acción de los diferentes directores de las diferentes facultades, creo que directamente también parte de los dirigentes del CUN que son como obligados a ser partícipes o ya están meramente metidos en lo que es lo partidario, entonces ellos son líderes de las turbas, ellos fueron los que fueron a, valga la redundancia, a lo que es la prepa para presionar a los muchachos que son internos, en este caso pues siempre con lo que son las becas internas, entonces ellos mismos, los líderes, los presidentes de cada facultad pues se prestan a esto y llegaron a levantar a los muchachos o a hacer rumores o a mandar mensajes de que se tenían que levantar o tenían que ir a Managua o incluso aquí tenían que prestarse a ir a pedrear casas. Ahora, las denuncias, Valquiles, las denuncias hablan también de que la, si no lo tengo mal entendido, la vicerectora de la universidad fue una de las personas con liderazgo dentro de la universidad que presionó a los estudiantes. Actualmente es rectora y ella se presentó a la prepa y dijo que pues ella no permitía de que los muchachos participaran, pero en este caso, si según ella dice de que nos cuida o nos representa a nosotros, porque no se ha pronunciado con nosotros, porque no nos ha cuidado a nosotros, porque ella es la máxima representación de nosotros, es la rectora de Lonán León y entonces ella ha visto, ha sido partícipe de las marchas, de la contramarcha de las que nosotros hemos autoconvocado, entonces ella se ha prestado también a lo que es partidario y nosotros se supone que dice Universidad Nacional Autónoma, entonces ¿dónde está la autonomía que nosotros de tanto nos pintan en las marchas o en los actos que ellos hacen y dicen autonomía y ahí está una bandera rojinegra? ¿Pero la rectora obligó, presionó a estos estudiantes a participar en este proceso de represión? Nosotros consideramos que sí, ella tiene cierta parte de culpabilidad, porque si ella, desde el primer momento que escucha de que están presionando a los muchachos, se hubiera levantado, hubiera hecho un comunicado general, no que se fue hasta las prepas y ella dijo que nadie iba a salir, pero sin embargo ya habían estudiantes en el parque central durmiendo, ¿dónde estaba la rectora entonces en ese momento? ¿Dónde los muchachos se fueron al parque central a la deriva? ¿Quién no los iba a atender? Entonces no tiene sentido de que ella dice que sí nos apoya, o ella dice que no es partícipe de esto, pero ¿dónde está ella su ejemplo? Amaya, las imágenes que se vieron es de jóvenes saliendo de sus habitaciones, los internos, ¿no? Y buscando refugio en casas de León, casas particulares. ¿Cómo sienten ustedes la solidaridad del pueblo leonés ante estos estudiantes que rechazaron participar en este proceso de represión? Realmente siento que hemos tenido mucha, mucha solidaridad desde el inicio. Desde las primeras protestas teníamos incluso agentes, vendedores del mercado que llegaron a dejarnos agua. Y con esto, particularmente con los internos, se ha demostrado que el pueblo de León realmente está de nuestro lado y hemos logrado acomodar a todos los chavalos en lugares seguros y garantizar lo que es la comida para cada uno de ellos. Es el momento que ya ha pasado más de una semana y lo que son las autoridades de la universidad todavía no ha buscado a garantizar a los chavalos un lugar seguro. ¿Cree que puede haber algún tipo de reprimenda por parte de las autoridades frente a estos estudiantes que se negaron a ser partícipes de este proceso represivo? Sí, sí. Eso ha sido claro desde el inicio. Y esta represión, o sea, es claramente al inicio, los primeros días no aparecían nuestras notas en el sistema. Desde ese punto ya vemos que las autoridades de la universidad están totalmente queriendo meternos en miedo por estar en estas protestas. Y no solo de esa manera, han estado por las diferentes facultades diciendo que si no cesamos estas protestas vamos a perder lo que es el año, que si perdemos otra semana de clase ya perdemos lo que sería nuestra carrera, nuestro año. Valkiria, ¿qué papel juega o qué papel ha jugado hasta ahora el CUN como un movimiento estudiantil que debería representar los intereses de los estudiantes dentro de la universidad? Completamente ausente. El CUN desde el primer día que nosotros nos convocamos a marcha está no representándonos a nosotros. Ellos representan lo que es un partido político, ellos luchan por sus beneficios, ellos tienen años de estar siendo parte miembro, incluso hay personas, en mi caso que soy de Administración de Empresa Económica, mi representante que es llamado Walter Malta, él tiene años de estar en la asociación, él nunca ha terminado su carrera. Entonces, ¿qué está pasando? Porque no dan la oportunidad que otras personas puedan ser miembros del CUN. Entonces ellos están ausentes totalmente, ellos no nos representan. Sin embargo, ellos han sido los primeros en convocar las contramarchas contra nosotros, pero se supone que ellos son un movimiento universitario. Entonces, no tiene sentido que ellos se autodenominen CUN si ellos no nos representan como comunidad universitaria. Ahora, para entender cómo se da esta ruptura entre los estudiantes y el CUN, es decir, ha pasado varios años, una década de gobierno, en el que el gobierno del presidente Neor Tega, el Frente Sandinista, se le ha acusado de controlar a estos movimientos estudiantiles. ¿Qué hace que haya ahora una ruptura entre este movimiento estudiantil y ustedes que están en protesta? Pasa que ya demasiado tiempo nosotros nos quedamos callados. Nos hicimos, como toda Nicaragua, siendo indiferente a la situación que está pasando en el país. Pero creo que hasta el momento que fue lo de la reserva, fue la gota que derramó el vaso. Desde ese momento hubo represión. Nosotros como estudiantes, algunos, hicimos plantones en los que apoyábamos, que nos deran una explicación, que era lo que estaba pasando con lo de la reserva. Sin embargo, parte de los del CUN nos llegaron a reprimir. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo venimos en contra de las actividades que ellos hacen. Nos vienen manipulando con notas, nos vienen manipulando con tickets, nos vienen manipulando con becas, y cosas de que eso es muy parte de nosotros. No, ellos no deciden por nosotros, sí nos representan. Sin embargo, ellos hacen elecciones que entre ellos mismos se eligen. A nosotros no nos hacen partícipes. Y si nos hacen partícipes, llegan a la aula y te dicen, tenés que votar por él. Entonces, ¿dónde está la autonomía o la democracia? Entonces, ya es demasiado tiempo, como te digo, igual como pasa en el país, dejamos pasar muchas cosas de que ya fue la gota que derramó el vaso. Cuando nosotros vimos que nos estaban reprimiendo en lo que son las marchas, en la parte de Leodra, en la Catedral, incluso en Guadalupe, que se nos llegaron con palos, con machetes y todo, entonces dijimos, esto ya se está saliendo de control. Ellos en realidad no están con nosotros. Ellos quieren que nosotros lo sigamos a ellos, pero ellos no seguirnos a nosotros. Ahora, ¿qué pasó con el incendio en las instalaciones del CUM? Vos me decías que a vos se te está acusando de haber formado parte de las personas que incendiaron ese edificio. ¿Cuál es tu versión? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pasa de que, me imagino yo, eso ya estaba preparado, primordialmente por la juventud sandinista. ¿Qué pasa? Desde horas antes que nosotros estábamos haciendo convocatoria en lo que es toda la parte de Leodra, habían personas que estaban sacando documentación del CUM. No hay evidencia de eso, pero sí hay personas que vieron. ¿Por qué estaban sacando documentos del CUM? ¿Por qué? Me imagino que ellos sabían que no. Tal vez nosotros, con nuestro enojo, íbamos a llegar a hacer algo contra el CUM o contra la universidad. Pero, sin embargo, quienes se presentaron ahí, habían sido personas que andaban cubiertas la cara, no se les vio, en los videos tampoco salen, y ningún estudiante estaba siendo partícipe. Hay videos en los que salen en la parte de arriba, en el carbón, en el restaurante, y ellos no son de nosotros, salen con camisas de la juventud sandinista. Llegaron también una muchacha en un carro rojo, hay videos de eso, según ella es parte de los miembros de la asociación de derechos, y ella llevó gasolina. Entonces, eso ya estaba preparado. Hay un muerto, un muerto que se encontró, se encontró un cadáver en unas casas después de lo que era la sede del CUM. Esa persona ya fue identificada, era estudiante de la universidad, formaba parte de los estudiantes que están en protesta, ¿era miembro del CUM o de la juventud sandinista? ¿Quién es? Según la información que ha dado la misma familia, dicen que él es parte del CUM, pero, sin embargo, no merecía lo que le pasó. Él era estudiante de agroecología, tengo entendido, sin embargo, a él se le identificó, y lo que se conoce es lo que las autoridades nos dijeron, que era Emilio Cadena. Sin embargo, realmente, lo que es el cadáver, pues, no tenía ninguna piensa dental, y por lo que se identificó, fue más que todo por cosas que tenía encima. Es decir, por una faja, por un pañuelo que tenía, y por la ropa que tenía ese día. O sea, no hay evidencia contundente de que sea él. Y realmente, este, estaba mutilado, y no hay manera, pues, de identificarlo. Se dicen las autoridades que es él, pero la verdad es que la familia tampoco está segura de que sea él. Ahora, Maya, ustedes mantienen las protestas aquí en León, como estudiantes universitarios. Estudiantes, como explicaba Valkiria, lo habían hecho por la respuesta negligente del gobierno ante el incendio que hubo en la Reserva Indio Maíz, que arrasó más de 5.000 hectáreas. Luego, este movimiento se pasó a la protesta por la seguridad social. El presidente Daniel Ortega ya revirtió la reforma, ha convocado a un diálogo. ¿Cuál es la bandera que ustedes están levantando ahora como estudiantes que están en protesta? Bueno, realmente, y creo que es lo mismo que ha pasado con el CUN, ha venido, habiendo una inconformidad, que se ha venido dando desde hace, pues, muchos años. Y realmente, pues, siento que ha habido, pues, mucha pasividad. Sin embargo, ya se ha demostrado, pues, o sea, el gobierno demostró y las autoridades de nuestra universidad demostraron que nosotros no somos, o sea, que nosotros no les importamos, pues, que nuestro bienestar estudiantil no les importa. Pero, sin embargo, esta protesta ahora va mucho más allá de lo que son los estudiantes. Aquí nos estamos uniendo como pueblo de León porque esto ya no va solamente por la autonomía universitaria, que esa fue totalmente pisoteada por las autoridades y de eso está claro. Pues, hay evidencia clara de que las propias autoridades de la universidad fueron amenazarnos, nos han acosado todos estos días y el acoso sigue. Pero aquí nos estamos uniendo, pues, a lo que es la problemática nacional. Aquí ya no estamos solamente como un anleón por la autonomía, sino que estamos por toda Nicaragua. Estamos aquí, queremos, pues, la democratización de lo que es Nicaragua y que cese la represión que han habido todos estos días en las protestas que han sido pacíficas hasta el momento en lo que es León. ¿Ustedes exigen también la salida del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo del gobierno? Sí, eso es parte, como te digo, nosotros estamos uniéndonos a la problemática nacional y eso sentimos, pues, que es la base de todos los problemas que están habiendo en Nicaragua en el momento. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.